La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar al alcalde de Astrea, Cesar Sandy Sepúlveda Sánchez, por las presuntas irregularidades en relación con el desalojo del inmueble donde funcionaba la personería del municipio. La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial del Banco Magdalena para determinar las razones que motivaron el desalojo y por qué la alcaldía no ha reubicado en otra sede a la personería lo que afecta las actividades del Ministerio Público. Como consecuencia de esta situación, los funcionarios de la personería de Astrea no cuentan con una sede física para desempeñar sus funciones, lo que ha obligado al personero Benjamín Aarón de Filipo a atender a los ciudadanos en la calle. La Procuraduría General de la Nación exhorta a la autoridad municipal para que adopte en el menor tiempo posible las medidas necesarias que permitan la reubicación de la personería y así garantizar la operación del Ministerio Público en Astrea.